Impactante y caliente noticia. China reafirma advertencias a Estados Unidos. Mis amigos, China ha lanzado advertencias más contundentes a las autoridades estadounidenses sobre la posible visita a Taiwán de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, dijo el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino. El artículo citó a seis personas familiarizadas con las advertencias chinas diciendo que fueron significativamente más severas que las que Pekín ha hecho en el pasado, cuando expresó su descontento con las acciones o la política de Estados Unidos sobre Taiwán, cuya soberanía reclama China. La retórica mantenida en privado sugiere una posible respuesta militar. El Consejo de Seguridad Nacional y el Departamento de Estado de Estados Unidos declinaron hacer comentarios sobre esta información. Estamos seriamente preparados, dijo el portavoz chino Sao Lijian en una sesión informativa regular celebrada, cuando se le pidió su parecer sobre el contenido del artículo. Cuando se le preguntó para qué tipo de respuesta está seriamente preparada China y si sería una respuesta militar o diplomática, Sao dijo, si la parte estadounidense se empeña en seguir su propio camino, China tomará medidas enérgicas para responder y contrarrestar con determinación. Estados Unidos deberá asumir la responsabilidad de cualquier consecuencia grave, añadió. China ha intensificado su actividad militar en torno a Taiwán para presionar al gobierno democráticamente elegido de la ISA para que acepte la soberanía china. El gobierno de Taiwán afirma que solo los 23 millones de habitantes de la isla pueden decidir su futuro y que, aunque desea la paz, el país se defenderá si es atacado. Mis amigos, también les contamos que Pelosi tiene previsto visitar Taiwán en agosto. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que tiene previsto hablar con el presidente chino, Xi Jinping, a finales de mes. Biden pareció poner en duda el supuesto viaje de Pelosi a Taiwán. Creo que los militares piensan que no es una buena idea en este momento, pero no sé cuál es la situación, dijo Biden a los medios de comunicación. Déjame por favor saber qué opinas en los comentarios. Muchas gracias y que Dios bendiga a los Estados Unidos de América.